... Esta mañana en Plaza Mayor terminó la reunión de expertos de 13 países para analizar la educación física en el mundo a través de la UNESCO. Se presentaron las principales conclusiones y una de ellas, tal vez la más importante, es que para la educación física y la actividad física se deben contratar personas idóneas que enseñen esta materia. La primera decisión de los expertos de la UNESCO fue cambiar el nombre de la carta. Ahora se denominará Carta Internacional de la Educación Física, el Deporte y la Regreción. Además, en las conclusiones se establece que estos son un derecho humano, principio que debe ser acogido e implementado en todos los ministerios del Deporte y de Educación. Necesitamos que los ministerios del Deporte, de Educación, de Economía y las empresas trabajen y se vinculen al deporte para conseguir patrocinio e invertir en la actividad física, el deporte y la educación. Dentro del proceso reconocen la necesidad de ofrecer programas idóneos que estén a cargo de personal calificado como especialistas en educación física, deporte y recreación, debido a que en muchos países el trabajo de la educación física y el deporte es designado a personal no calificado. El grupo de expertos cerró el ciclo de dos días de reuniones en Medellín con un recorrido por la unidad deportiva Atanasio Girardot.